Llevo un rato viéndote Una morena latina tan fina con un ajustado nalvaje Un cuerpo sexy es una rubia hecha de cabeza a los pies Y esta noche voy a chingarte, yo voy a darte el sexo contra la pared Te voy a robarte como era antes En un lugar oscuro, mami, donde nadie nos vaya a ver Yo solo quiero que olvide su nombre A ti te daña y eso no es de hombre Si tú estás sola dime cuándo y dónde Eso te daña, eso maño, olvide su nombre Yo solo quiero que olvide su nombre A ti te engaña y eso no es de hombre Cuando estés sola dime cuándo y dónde Eso te daña, olvide su nombre Mami quiero comerte enterita Esto no es amor pero a primera vista Vamos pa' tu cuarto pero esto no es una cita Me gusta tu toto, sabe a gomita Sé que tienes el corazón roto Me gustan tus labios cuando lo pintas de rojo Quiero verte, ya me tienes loco Cuando veo en el tarán de foco Chicagante, yo soy tu maleante Hoy vamos a hacerse un draperos como amante Te gustan diamantes y yo soy brillante Como yankee, fino y elegante Yo solo quiero que olvide su nombre A ti te daña y eso no es de hombre Cuando estés sola dime cuándo y dónde Eso te daña, eso maño, olvide su nombre Yo solo quiero que olvide su nombre A ti te engaña y eso no es de hombre Cuando estés sola dime cuándo y dónde Eso te daña, olvide su nombre Voy a caerle, tú eres mi diablita que me daña la mente Tus padres no me quieren porque soy diferente Pero vengo de la calle donde el sol está caliente Y los problemas sí que queman Cuando chingamos le pongo mi cadena Ojo de ángeles, cuerpo de selena De todo su combo ella es la más buena de baja Bandolera, te quiero aunque no seas la primera Tu vato que sea firme la pera O le saco la cuarenta por si te molesta Bata fiera, dice que no anda con cualquiera Pero yo soy el que te lo entierra Dice que pa' mí está puesta, que no la calienta Ey, Tyson, el MVP Gama, gama, gama 10 Ey, tú sabes que eres tú lo que estás rompiendo ahora Dime los Tyson, el MVP, el MVP Está rico, baby Está rico, baby Ay, un sueño de perreo y te suma Dímelo, G En los controles, baby En los controles, baby En los controles, baby